Buenas, buenas, venimos a CORE porque acá estoy con la profe Mai. Hola, ¿cómo vas? Todo bien. Hoy venimos a hacer una disciplina distinta, pero vamos a empezar por lo primero. ¿Qué es lo que hacen exactamente acá? Bien, CORE tiene un entrenamiento con el propio peso del cuerpo. Es un método único que encasilla varias disciplinas, entre ellas puede ser funcional, animal flow y calistenia. La famosa calistenia. Calistenia es la disciplina que trabaja sobre el peso de uno mismo. Sí, el dominio general del cuerpo, pero como dije tratamos de no encasillar no solamente en uno, sino que es un método único y va combinando varias disciplinas. Y para meternos ya de lleno como en la disciplina, ¿qué es los beneficios como principales de la calistenia en relación a cualquier otro tipo de entrenamiento, por ejemplo? Bien, es el dominio general del cuerpo, el control, equilibrio, postura, fuerza, justamente CORE y demás. Como un conjunto de todo, una combinación de conciencia corporal total. Exacto. Un control general de uno mismo. Ahora, ¿se puede adaptar la calistenia a, por ejemplo, diferentes niveles de condición física u objetivos? Sí, sí, obviamente. Es más, nosotros acá tenemos personas de todo tipo de experiencia y estamos justamente los profes para acompañar y adaptar la rutina para la persona que la quiera hacer y que quiera venir a probar y justamente practicar este método nuevo y único que ofrecemos. Al momento de hacer esta actividad, ¿qué tan importante es la técnica? Es de lo más importante y por eso estamos los profes haciendo un seguimiento continuo con todo el grupo, porque la técnica es lo que va a llevar al dominio del cuerpo. Y justamente es importante para evitar lesiones y demás. Entonces, sí, respetamos mucho las progresiones y las regresiones de los ejercicios para llegar a ciertos objetivos que tengan los alumnos y nosotros también como profes para ir incentivando. Somos bastantes rigurosos y tratamos de acompañar mucho al alumno desde la base, desde personas que no hacen nada o que ya tienen cierto entrenamiento. Bueno, eso está buenísimo, porque uno generalmente va al gimnasio y por ahí te dice, bueno, sé esto y esto, bueno, ya, desaparece. Claro. Y como que quedás medio desconcertado, por ahí te está lastimando, lo que fuera y no está bueno. No, y lo bueno también es que acá te obliga a pensar lo que estás haciendo y te desconecta totalmente porque tenés que pensar el movimiento, concentrarte en cómo hacerlo, respetar una técnica y mantener todo el cuerpo justamente en el lugar de entrenamiento. ¿Y cómo se progresa en la calistenia? Es decir, ¿cómo aumentas la dificultad, por ejemplo? Sí, eso siempre dependiendo el alumno. Justamente hay personas que vienen y tal vez su foco no es la calistenia, sí, sí es otro método. Y se va siguiendo paso a paso ciertas progresiones dentro del ejercicio. Por ejemplo, una flexión de brazo se puede empezar a hacer en una barra, después sumar a un cajón, después apoyar las rodillas, después sumar repeticiones sin rodillas, apoyadas en el suelo. Y así sucesivamente dependiendo, como digo, el objetivo del alumno y el ojo del profe para ver el avance. Me estabas comentando recién, mencionaste barras, cajones, esto es sin pesas, digamos, con el peso del propio cuerpo. Sí. Sin embargo, ustedes acá tienen todo un equipo. Sí, obvio. Es entrenamiento con el propio peso del cuerpo, pero para lograr ciertos objetivos tenemos el uso de cajones, barras, hay peso adicional para la persona que quiera, si no es obligatorio. Pero a la medida que el alumno suma tiempo en core, obviamente como todo se va desafiando y quiere un poquito más. Y siempre y cuando la técnica esté correcta y los profes lo veamos viable, lo podemos hacer. Se puede sumar. ¿Y qué le dirías a esa persona que no se anima o quiere empezar a hacer calistenia por primera vez? Bien, que venga Core, que lo vamos a acompañar, que lo vamos a guiar desde el día uno. Sí, nos pasa un montón que las personas por ahí no se animan a venir, pero la realidad es que todo el equipo está disponible para ayudar y para ir progresando juntos. Lo importante es animarse, dar el pasito y animarse. Sí, sí, sí. Y a nosotros, a los profes también es muy gratificante ver el avance de los alumnos, porque a veces vienen todos, que no, que no me va a salir y, no sé, pasa un mes o el tiempo que les lleve a cada alumno desde el progreso. Y están haciendo un frock, que es uno de los ejercicios que están acá, o un tripo de una vertical. Algo que me faltó consultarte, ya como para cerrar, si querés, y pasamos a la parte práctica. ¿Es una disciplina que se puede combinar con otro tipo de entrenamiento, por ejemplo, levantamiento de pesas o cardio? ¿O ya con eso es suficiente y es un montón? Sí, se puede combinar, repito, siempre el objetivo y la intensidad que tienen las personas en su entrenamiento. Sí, hay personas que tienen en su vida mucho entrenamiento y vienen y lo suman. Y hay otras personas que lo usan para un despeje, para venir y poder charlar y poder pasar el rato. Que también está bueno, lo importante es moverse. Y nosotros también, los profes, de una manera empática, vamos a recibir a cualquier persona que quiera venir y pasarla bien también. Y no solo desde la exigencia de un entrenamiento. Claro. Bueno, qué bien, me encanta, me encantó. Bueno, si querés, te parece, empezamos con la clase de principiantes. Bueno, dale. Porque no sé si estoy tan avanzada. No sé, vamos a ver, vamos a ver, seguro que sí. Bien, empezamos. Lo primero que hay que hacer, me imagino, entradita en calor. Movilidad, importante, entrar en calor. Pero bueno, ¿estás lista para tu experiencia core? Sí. Ok, bien, vamos. Un poquito ahí con movilidad, muñeca. Flojo el cuerpo, un poco de cuello. Bien, y arrancamos con un jumping jack. ¿Sí? ¿De acá? Angelito. Angelito. Jumping jack queda. Jumping jack. Caminata a la plancha, marco una buena plancha y subo. Perfecto. Una más y vuelvo a subir. Ahí, vamos ahí, sentadillas. Primer ejercicio, un chin up, ¿sí? Ajá. Palmas hacia arriba. De acá, voy a subir. No, no. ¿Sí? Vamos. No hay chance que puedas subir. Sí, sí. ¿A qué vas a poder subir? Pará, acá la fuerza, ¿de dónde la tengo que sacar? De brazos y también dorsales. ¿Sí? Por eso, palmas hacia arriba. Ok. Saco un poquito de pecho. ¿Ahí? Y subo. Bajo lento. Eso. ¿Viste? ¿Lo logré? ¿Ah, lo logró? Ahí va. ¿Uno más? Sí. A ver. Bajo. Perfecto, Saji. Muy bueno. Ahora, me cuelgo. Acá, activo escapula sacando un poquito de pecho. Ajá. ¿Sí? Y aprieto abdomen. Subo y bajo rodillo. Ok. Vamos ahí. Fíjense que queda cómodo. Si no, vamos acá, que es un poquito más alto y vas a poder bajar más las rodillas. Subo. Bajo y aprieto abdomen. Eso. Sigo. Eso. Último. Vamos. Aplausos. Bueno, vamos con unos side kicks. De acá. Me pongo en posición de cuadripedia. ¿Sí? Ahí. Lo que tengo que lograr es patear y cuando pateo mi cadera va a rotar. Ajá. ¿Sí? Primero a un lado. Igual ahí ya voy a estar con vos. Y al otro. Fíjate que cuando pateo, mi cadera tiene que quedar lo más cerca de la mano que yo pueda. Igual. Ok. Y estiro la pierna que cruza. Sí. Y siempre vas. Si pateas para acá, se levanta esta mano. Perfecto. Bien. Ahí tu cadera lo más cerca de aquella. Ahí va. Y volvés. Vamos. Al otro lado. Bien. Y acá junta más. Junta más este. ¿Sí? Porque si lo haces muy distante, te queda muy difícil. Entonces, junta más y ahí. A un lado. Y al otro. Más arriba. ¿Ahí? Subo de nuevo. Lo vamos a lograr. Mirá. Última toma. De acá. Para dividirlo un poco. Solo tenés que encontrar el equilibrio. Y en la parte del medio del ejercicio, tu pierna queda paralela al piso. En esta forma. Y esta te ayuda. No es que baja. Claro. Queda y patea. A ver. Ahí va. Y esta estira. Perfecto. Bien. Y al otro lado. Ahí va. Y vuelvo. Mejor, ¿no? Mejor. Mejor, mejor. Unos sidekicks más y ya quedan. Bien. Ya quedan. Berti. Bueno, intentemos, dale. ¿Hiciste alguna vez, Berti? Sí. Bien. Yo voy a ver con qué pierna pateas. ¿Sí? Ajá. Con la que vos pateas va a ser la primera que yo voy a tomar. Así. Perfecto. Entonces me voy a poner de este lado. Recorda siempre extender bien los codos, más en el impacto del piso. ¿Sí? Cuando vos estás acá, es cuanto más tenés que apretar el piso y empujar. Ok. ¿Sí? Me miro las manos y yo te voy a sostener. Ok. ¿Va? Sí. Junto las piernas. Eso. Bajo. Primero con una y después con la otra. Casi me voy a pagar de la otra. Sentía que estaba como medio así, ¿no? No, pero re bien la Berti. Bien, bien, bien. Aparte, ¿hace cuánto nos hiciste una Berti? No, no, nunca. Y bueno, está muy buena. Muy bien la Berti. Qué bien es. Bueno, qué bien. Logré todo. Este sería principio, o sea, básico, como para empezar. Sí. La Berti también hay otras maneras de poder hacerla, contra la pared o caminando, pecho a la pared, siempre dependiendo de la persona. Claro. Pero sí, es un básico. Lo importante es que todo se puede lograr si los profes adaptan los ejercicios a la persona. Sí, fíjate ahí, pensabas que no hacías el chinapis. Sí, es verdad, te juro. Salió, te dije. Salió. ¿Sabes cuál quiero intentar que me mostraste al principio? Ah, vale. La ranita. El frog. El frog. Ok. De acá. Te vas a poner en cunclillas. Manos también. Siempre presiona en el piso y están bien separadas los dedos. ¿Sí? Porque tus manos van a ser tu apoyo. De acá. Los codos se van a trabar en las rodillas. ¿Sí? Es un ejercicio, a mí me gusta decirlo, de pasaje del cuerpo. Y por eso no tengo que generar un saltito. Sino que voy pasando el pecho y a medida que mi pecho pasa, mis brazos van quedando en 90 grados. Porque si dejo los brazos muy atrás, no puedo despegar los pies del piso. De acá, si yo adelanto mi pecho, los pies van subiendo solo. ¿Sí? Y va. Vamos a poner una colchoneta, por las dudas. Porque lo importante es que vos sepas cómo caer para que eso te dé confianza en ir mejorándolo. ¿Sí? Si vos te inclinás y ves que perdés mucho el equilibrio, lo único que va a pasar es que vas a tocar y te desarmás. Claro. Nunca saco las manos porque son mi apoyo. Exacto. Es mejor como tirarse un cachito más y apoyar la cabeza. Un poquito más, apoyar la cabeza y después desarmás. No te preocupes y no te apures por despegar la punta de los pies. Adelantate. A ver. Despacito. No me apuro. Sigo adelantándome. Ay, casi, casi. Estoy como queriendo ahí empezar. Una más. Soy un tomate igual ya. ¿O no? Vamos. Tengo toda la cara roja. Y estoy ahí, lo que tengo. Pero sí, es todo como lo tenés que sentir. Sí, lo tenés que pensar mucho. Donde te vas un minuto, es milimétrico. Conviene estar como más separado. Sí, porque cuanto más cerradito es, más difícil. Ah, bien. Claro, para como más equilibrio, ¿no? A ver. Bien. Ahí va. Ay, casi. El skin de Kat es de acá poder pasar, pasan los hombros y mis pies quedan verticales al piso. Y ahí tengo que volver. Ok. Para lograr esto, se empieza primero en paralelas y después en anillas. Claro. Porque las anillas te acomodan más los hombros para girar, para poder ir y para poder volver. ¿Sí? Entonces, cuando hago un skin de Kat de anillas, bajo, el saltito me va a ayudar a subir. Sí. Desde acá, subo y paso. Sí, es importante dejarse caer y extender los brazos. Ok, cuando, sí. Bien, vamos a probarlo. Yo te voy a guiar, fíjate, esta altura. Colgate primero en la anilla. Sentilo, fíjate. Ahí y ahí, junto. Y en esa posición, lleva las rodillas al pecho y te dejas caer. Yo te voy a sostener de acá. Ok. Vamos. Me dejo caer. Ahí va. Te podés ayudar, te podés ayudar. Despacito, no se paró. Eso. Paso. Y no pasa nada, volvés. Claro, me doy la vuelta completa. Cuando te pasa eso, podés hacer lo que hiciste, te dejas caer. Sí. Das un saltito y volvés. Ajá. O simplemente pasás hasta donde podés y volvés. Y volvés de ahí. Exacto. Ahí vas a generar esto de volver desde los hombros. Sí, claro. Y otra cosa importante es no separar las anillas. Ah. Sí, puntarla. La postura sería ambos brazos ahí, bien pegadito al cuerpo, que eso te va a dar más estabilidad. Ah, ok, ok. Bien, sí. Está bien lo que hiciste de ayudarte con las anillas si no podés. Pero está bueno porque te va a ayudar a pasar la cadera, que es el objetivo. Ok. Vamos una más. ¿Hago el saltito o cómo? Sí. No separes las rodillas, siempre juntitas. Juntitas primero. No te apures. Juntitas, más las rodillas y miro al sol. Paso la cadera, paso un poquito más y vuelvo. Ahí va. Claro. Ahí va. Ahí alcanzaste. Bien. Es igual un, no sé, 10 centímetros que digo, ya ahí ya no lo puedo controlar. Bueno. O sea, me voy para el otro lado. Ahí hay dos maneras, como te digo, pasarte, entonces aprendes a pasar y si no, vas hasta donde podés y volvés. Vas y volvés. Que vos sola, cuando eso te vaya pareciendo fácil, vas a ir progresando y vas a llegar a bajar sin darte cuenta. Y porque es, vos estás entendiendo el movimiento del hombro para poder volver. Todo, rotación. Extrema. Tremendo. Ay, qué divertido. Me encanta, me encanta, me encanta. Y trabajás todo el cuerpo. Todo. Estás como full concentración y haciendo fuerza de los músculos que no sabías que podías hacer fuerza. Claro, lo que no existía sabés que existe. Sí, 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 total. Tengo como que más manija igual. ¿Viste? Te dan ganas de seguir. Claro, seguir. ¿Por qué? Porque lográs el frog y querés 5 segundos. Lográs los 5 segundos y querés 10 segundos. Pero yo también creo que en todas estas cosas del deporte o las disciplinas en general, también es clave paciencia. Obvio. Porque si te agarra ansiedad en el resultado es peor. Es lo que suele pasar a muchos de nuestros alumnos, querer ver el progreso rápido. Claro, y es importante, también ahí está la empatía de nosotros los profes, de decirle te va a salir, lo vas a lograr, pero de a poco. Claro, disfrutar el proceso. Exactamente, aparte somos en una clase, diferentes alumnos o en clases grupales, entonces capaz hay una persona que viene hace un montón de tiempo y hay otra que empezó hoy y ahí tratar de ser empático y decirte va a salir, vas a lograr eso, pero de a poco, con paciencia, con acompañamiento y respetando los procesos, los pasos. Bueno, mil gracias May. No, de nada, un gusto. Y bueno, obviamente vengan acá, a Cor. Nos esperamos.